Voy a afeitarme y a atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a ser yo tu puesto allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Yo pienso que, no han sido tan inútiles, las noches que te di Te marchas y que, no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Es una sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, lo comparas con alguno, igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, solo por eso, tú debes hacerme el duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, dices, lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Amigo, como pude amarla tanto Mi amor Como pude amarla, si hoy la odio tanto Y el amor al odio, solo he visto un paso Es un sentimiento, que me quema el alma Mientras ella ríe, yo no encuentro calma Como pude un día, llenarla de besos Recuerdo su cuerpo, y mucho más que eso Dije hasta mis sueños, por estar con ella Pensando que era, un alma tan bella Como pude amarla, si hoy la odio tanto Que deseas que se quede en el infierno Solo me ha dejado el odio y desprecio Ella se llevó, todo el amor que es mío Oye, Roberto Zucarino, que sentimiento Como decirle a ella, que ya no la quiero Como decirle a ella, que no soy sincero Tengo casa y familia y no me arrepiento Pero afuera encontré el amor verdadero Levando una doble vida me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes Al verme llegar Y me reprocha a mi papá No viniste a cenar Mamá está llorando No se quiere levantar Como besarla Como besarla a ella, si pienso en otra Como borrar la huella, de su boca Como disimular cuando pasa frente a mi Si el corazón, se me quiere salir Como disimular cuando pasa frente a mi Si el corazón, se me quiere salir Y con todo el sabor Para las bonitas Pero mentirosas Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Y sabes que Te quiero igual Mi amor Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Para Horacio Marcones Y toda la gente linda de Campana Gracias Si yo, si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Te invitaría un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llevado tan dentro del alma Y me daría el amor con esas ganas de amar Que me desgarrar Que me desgarran Simulas que él jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablos sientes lastima Si solo quiero yo secaré tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Tanto es de silencio Que me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí ¿Sabes qué? Sé que te voy a perder Pero nunca dejaré de amarte No, no te vayas Aunque dan palabras Ni frases del alma Y entre ellas no estaba en la dios Espera por Dios Falta besarte Más acariciarte Además hay promesas De esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas Empiezan los planes Los sueños Que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca Su amor No como yo Te amo sin miedo Te amo cobarde Te amo sin tiempo Te amo Quédate Lo sé Te perderé Te amo dormida Te amo en silencio Te amo mi vida Te amo y lo siento No hay nada Que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder En cuanto tú cruces la puerta Te voy a perder Te voy a perder Te voy a perder Todo Te quiero Te quiero Que no es lo mismo No es firme al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que serán mis sueños Si el carro que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que fui tu dueño Y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme Y atender la cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a servir tu paso Allá en la mesa Para sentir Que vuelvo a estar contigo Voy a pedir al tiempo Que no pase Voy a encender La luz de mis promesas Voy a sentarme En frente de la calle Para esperar A ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi No puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Esa es cumbia Colombiana Gozao Goza la cumbia Como si estuviéramos en Colombia Una mirada a tu cuerpo Siento el calor recorriendo Cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda Provocándome Milagro hecho mujer Provocándome Milagro hecho mujer Toda la noche te soñé Junto a mi Siempre piel a piel Hoy estás aquí Y no puedo creer Que estemos Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Andale a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Y dile que mi vida sobrevive así ya está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quería decir Que allí está su risa en mi recuerdo Que yo estoy casi enloqueciendo Dile ya que es el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Ay dile Que vuelva A ver si de que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir ¡Ey va! ¡Oyelo! ¡Y sigue el sabor! ¡Ajá! 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 Número Estoy consumiendo, en medio del silencio, triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mi pensamiento, solo existen tus besos, soy extravo de tu amor. Ay amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces padecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú, mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. El amo y señor del amor Música Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente, fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca imaginé que un fin se llevara en su viaje, aquellas ilusiones que de niño nos juramos, todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe que sería de tu vida, desde entonces no supe si algún día regresabas, los amigos del pueblo preguntaron si volvías, chorando de mi espalda no le supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste, mírame y dime si ya me olvidaste, me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda, intentó ocultarse, hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas. Y vuela, 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 por otro rumbo, ve y sueña, sueña, el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Sé muy bien que llorarás, sé muy bien que sufrirás, el amor que yo te di, nunca nadie te dará. Mucho tiempo te esperé, día y noche te extrañé, muchas cosas te enseñé, y ahora sufres por volver. Llorarás, 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 yo lo sé, sufrirás, sufrirás por volver. Estoy seguro que tú llorarás, y mientras yo sé que tú volverás, porque todo el amor que yo te di, eso siempre tú lo recordarás. Estoy seguro que tú llorarás, y mientras yo sé que tú volverás, porque todo el amor que yo te di, eso siempre tú lo recordarás. ¿Sabes qué? Te quiero junto a mí. Mi amor Mi verdadero amor yo te quiero decir, te vivo en un infierno cuando tú no estás, que ya me es difícil disimular, es como estar cansado de caminar, y un rumbo ni motivo donde parar, y lograr así la felicidad, junto a ti. Es algo que el destino nos puede enseñar, el sabor amargo de la realidad, y poquitito a poco comprenderlos más, y ser muy feliz hasta la eternidad, ser como los niños llenos de ilusión, de amor y paz. Tú eres parte de mi corazón, te quiero y necesito tu calor. Sin ti no sé vivir, si no estás ahora junto a mí. Románticos, enamorados, mi amor Miéntele, dile que lo amas, que por él tú vives, miéntele, que él es el motivo de toda tu vida, miéntele, miéntele. Dile que lo amas, que nunca se entere que estás enamorada, y ya no es de él. Y seguiremos ocultando nuestro amor, y las cuatro paredes de aquella habitación, son fiel testigos de nuestra gran pasión, de nuestro amor. Y seguiremos ocultando la verdad, los pecadores seguiremos siendo dos, consumidos en el fuego del amor y la pasión. Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo, si quizás te vuelva a verme estremezco. Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me contaron que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vive de los recuerdos, del amor que siempre guarda tu alma. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró en mi vida. Pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que desean se manchó a mí me dolían. Hoy que regresas con mil ganas de amar, no has olvidado que nos dimos traje de tanta cernura. Vuelve mi reina que te quiero besar, vente a mi vida y te prometo adorarte mi dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quiereme, besame, amame otra vez. Oye mami, entrégate. Mi amor. Pasaron quince minutos de la hora de la cita. Me encuentro tan impaciente que pensé que no vendría. Tengo cosas que decirte y el café se está enfriando. Estás bonita esta noche, ven y siéntate a mi lado. Quiero que en este momento, tú te olvides del pasado. De lo que dices sufrir por no querer asumir, no eres la única que amo. Entrégate a mi, te demostraré lo que yo estoy sintiendo. Déjame demostrar que no quiero dudar, que todo esto es en serio. Es tan corta la vida, y tan largo el olvido. Que si me dices que no, puede que mi corazón muera en un corto suspiro. Música. 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 Música.